de la ciudad de Miami, donde está al mediodía de hoy, habló el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jan Bolton. Tommy, nos escuchas. Alfredo, muchas gracias. Muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes del noticiero Televisión Martí, edición Estalar. Así es, hoy, en la Torre de la Libertad, lugar emblemático, conocido como el El Isai, el no la estatua de la libertad del exilio cubano, el asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, dijo que habrán nuevas sanciones en contra de la cúpula del régimen cubano, especialmente los militares en los días venideros. También presentó sanciones en contra de los dueños de las compañías de oro de Venezuela, que supuestamente, según el embajador Bolton, están en estos momentos usando el dinero de ganancias de esas ventas de oro para hacer operaciones ilegales. También, el embajador Bolton dijo... payasos que se parecen a Larry, Curly y Moe, tres comediantes absurdos. Los tres stuoges del socialismo creen y rezan a un Dios falso, su día del fin. Así es, bueno, esas fueron las palabras del embajador John Bolton cuando calificó a Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Raúl Castro también, a Miguel Díaz Canel, como los payasos, Larry, Moe y Curly, que eran tres famosos comediantes acá en los Estados Unidos que lo que hacían era el papel del ridículo, siempre en la pantalla chica. También dijo que los Estados Unidos y esta administración continuará a denunciar las atrocidades y las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y también en Venezuela. También dijo el asesor John Bolton a una pregunta de Ambrose Hernández de Univisión 23 sobre la continuidad de la firma por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cada seis meses para prolongar la parte del capítulo tres de la ley Holmes-Burton. Dijo el asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad que esta vez se está estudiando eso muy de cerca. Tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Javier Bengochea. El doctor Javier Bengochea es el heredero de los familiares cuando los puertos del Mariel y de La Habana fueron confiscadas de sus familias por el régimen castrista. Bueno, si el presidente de los Estados Unidos no firma lo que es esa cápita de la ley del capítulo tres, bueno, automáticamente él tiene la potestad de entrar en cualquier tribunal de los Estados Unidos y meter una demanda en no solamente en contra del régimen de La Habana, sino también a compañías, a cruceros, a embarcaciones que están usando esos puertos para atracar y en lo que es el puerto del Mariel o el puerto de La Habana. Tomás, entrevistaste a varios cubanos que estaban ahí, aparte de este señor. En sentido general, ¿cuál fue el ambiente que recogiste? ¿Se esperaba más de lo que dijo Bolton o está bien con lo que señaló el asesor? Muchos dijeron al principio que ellos esperaban más, pero que cuando se empezó a hablar de lo que es esa parte del capítulo tres y también se habló también de por otra parte de lo que eran las sanciones venideras a miembros de la militar del régimen cubano, ahí ellos se pusieron muy contentos ya que dijeron que esta administración del presidente, tanto el secretario de Estado Mike Pompeo, como el señor embajador Bolton y Mauricio Clavel Carone, que recién fue nombrado como asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad dedicado al hemisferio occidental. Ellos ahí se pusieron contentos, dijeron, bueno, aceptamos las palabras del Bolton porque nunca había habido un presidente que en una reunión de la Asamblea General había hablado de la injerencia de Cuba en Venezuela y América Latina y que ahora lo que están haciendo es poniendo lo del régimen cubano junto al régimen de Venezuela y Nicaragua y será ahí en donde las sanciones vengan. Exacto, hay una especie de eje que han conformado la política actual de la Casa Blanca. Gracias, Tomás, por esa información desde la ciudad de Miami. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás.